El 20 de septiembre del 2019, aproximadamente un millón de personas intentarán acceder al Área 51, base militar de secretos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Este es un reflejo de que claramente la civilización actual de nuestro planeta ha despertado hacia la verdad y la gente está harta y cansada de que en este mundo se le esté ocultando la verdad a las personas sobre quienes nos dominan, que son inteligencias negativas de otros mundos, los reptilianos, seres malignos que llevan controlando la tierra miles de años y lo más tenebroso, su líder, el maestro y creador de los reptiles, un ser extraterrestre que los engendró en la constelación de Orión. Este alienígena se llamaba o se llama Sof, es un ser Anunnaki, tiene alrededor de 100.000 años de vida y en el pasado él y su ejército lucharon en la tierra contra los aztecas y mayas, ya que estos estaban esclavizados y obligados a realizar rituales de sacrificio humano en honor al extraterrestre. Los mayas y aztecas en su mayoría fueron exterminados por un ovni, el cual les lanzó un rayo de electricidad de impactrueno que los mató a todos. Sin embargo, pero hubo algunos sobrevivientes como el escuadrón de Moctezuma, quien se enfrentó al alienígena, pero al no poder vencerlo él y sus 600 soldados escaparon a Taigeta, un planeta muy parecido a la tierra y el cual es el verdadero planeta de los mayas y aztecas. Los mayas y los aztecas en la actualidad aún existen en Taigeta y se han mezclado con otras especies del universo para convertirse en seres perfectos y se sospecha que con su raza mejorada, ahora en poder y tecnología regresarán a la tierra para vengarse de los reptilianos y del maestro Sof. En varias pinturas antiguas se puede observar cómo los mayas y aztecas eran atacados en un ovni por un alienígena. Cabe mencionar que la extinción de los mayas en el planeta tierra era parte del plan oscuro del maestro Sof, el cual era invadir México por medio de los conquistadores españoles para quitarles todos sus conocimientos espirituales y poderes a los antiguos mexicanos y de esta manera cristianizarlos por medio de una religión creada por este mismo alien, el maestro Sof. En cuanto al evento que tendrá en el área 51, es sensato decir que tal vez ese día se origine un gran cambio, pues la gente al intentar descubrir la verdad extraterrestre, los extraterrestres positivos tomen esto como un despertar de la conciencia masiva y vengan a rescatarnos y contactarnos, quizás en planes de guerra para destruir al maestro Sof y su élite reptiliana el maestro Sof es un ser que ha vivido en diferentes bases secretas de la tierra, una y humana y humana que le sirven y lo admiran como a un dios, estamos frente al ser que ha planificado el destino de la humanidad desde el principio y sus oscuros planes se han llevado a cabo mediante la élite iluminati y reptil, el maestro Sof es un ser que ha vivido en diferentes bases secretas de la tierra, una de ellas es precisamente en el área 51, donde durante los años 80 tenían encerrados a niños en cápsulas donde precisamente les quitaban su cerebro y les robaban su energía vital para volverse inmortal, podemos ser conscientes de que ante el gran descubrimiento de la verdad sobre este planeta, el maestro Sof muy pronto pueda darse a conocer y declararle la guerra a todos los humanos de la tierra por lo que tendremos que ser ayudados por fuerzas externas del universo.